Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Arranque Gándid Siempre vas a ganar, vas a ver que un día te voy a dejar atrás. Mientras eso pasa, págame, papá. ¡Véngase! ¡Sí! ¡Dónde caigas! Venga, quiero la de mancha. A ver, mi Serge. Dos, tres. Venga, aquí está tu parte, ¿eh? Con esta lana voy a tocar nuevamente la máquina de mi nave para que, pues, no sé, tenga más potencia. Híjole, estaría chidísimo porque así me la sigues prestando y los dos nos llevamos un buen par. Con este increíble como siempre, mi amor. De ver, ese es un premio. ¿Por qué no vamos a festejar? Supe que habría un nuevo antro. Híjole, nena, creo que va a tener que ser hasta el fin porque ya me tengo que ir a mi casa. Ay, ya no te enojes. Ven, ¿eh? ¡Tabine! ¡Ey, Axel! Ven a darme mi beso de las buenas noches. Má, no te pases, ya no soy un niño. Pero eres mi hijo, así que ven a darme mi beso. Es bueno que mantengas la costumbre de darnos las buenas noches. Ok. Buenas noches, ma. Buenas noches. Que descanse. No cabe duda de que tenemos un buen hijo. Nunca llega tarde y jamás regresa con aliento alcohólico. En cambio, tú... Ay, mi amor, ya vas a empezar. No puedo evitar decirte la verdad. A la menor provocación bebes. En cambio, Axel nunca ha tomado una copa. Al menos con él hice algo bien. Por lo visto, tienes ganas de discutir, ¿no? Pero como yo no, ya me voy a dormir. Buenas noches. Buenas. Ya junté una buena lana para gastármela como rey. ¿Qué pasó, Celeste? ¿Encontraste la falla? No, es que no se ve nada, güey. Saca la pieza, hija. De seguro está del otro lado y no se ve. Tenía razón, abue. Esto es la primera falla. Ah, sí es cierto. Condenada chamaca, te me saliste muy temprano y sin decirme nada. Yo esperándote con el desayuno listo y tú aquí metida en el taller. Pues es que si te decía que venía al taller de mi abuelita no me ibas a dejar. Ni con razón. Mira cómo estás toda sucia. Ya te he dicho que eso de ser mecánico no es cosa de mujeres. ¿Por qué no, mamá? Ay, porque es trabajo de hombres. Es muy pesado y sucio. Ve nada más cómo tiene las manos y la cara llena de grasa. Una mujer debe hacer algo muy distinto. Debe ser más delicada. Ya, por favor, no la regañes. Yo le pedí que me viniera a echar la mano. Pues hizo muy mal en venir a ayudarte. Ya se le está haciendo tarde y todavía se tiene que bañar para irse a la escuela. No se vale, papá. Ya te he dicho que no apoyes a Celeste con su locura de ser mecánico. No lo vuelvas a hacer y vente a desayunar. Tenemos que estar busas, Tanchi, y está por salir la convocatoria del poli. No te preocupes, amiga. Lo tengo más que presente. Por nada del mundo dejó de ser contadora. Deberías estudiar lo mismo que yo para que vayamos juntas. No, ¿cómo crees? Si ser ingeniera en sistemas automotrices es lo que más deseo. Vente, Celeste. Eso mi carrera para chavas es... No deberías estudiar. Ay, ¿por qué no? Si hay algo que me impulsa a estudiarlo es ser la primera ingeniera en diseñar un auto 100% mexicano. Y ya verás que lo voy a lograr. ¿Qué onda, chavas? Hola, Nando. Juan, los veo en el salón. Sí. Mira lo que te traje. Ayer fui al tendis con mi jefa y me acordé de ti. Gracias, Nando. Pero ya no hagas estas cosas. ¿Qué quieres? Sé que ya no quieres ser mi chava, pero yo aún te quiero a la buena. No quiero que tengas ilusiones, Nando. Lo intentamos, pero tú y yo, pues nada más, nada que ver. Lo sé, Celeste. Sé que quedamos en que solo vamos a ser amigos, pero no puedo evitar pensar en ti. Justo tengo lo de la apuesta. Tengo que ganar este fino, lo pierdo todo. Bro, me vas a matar, pero te tengo muy malas noticias. A ver, cálmate. Ni que se fuera a acabar el mundo. Pues casi, casi. Mis papás me castigaron el coche. No, 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 Mantis. No me puedes hacer esto. Yo no, bro. Mis papás se pusieron bien locos y troné cuatro materias. Voy a estar sin ave un ratote. No puedo faltar a la carrera porque voy a perder por default. Adiós a una buena lana. Neta que si fuera por mí te prestaba mi coche, pero no hay manera. Ni modo, bro. ¿Ahora qué? Vas a perder. La única solución. La única solución es... ¿Cuál, cuál? Que nos llevemos sin permiso la nave de mi mamá. ¿Qué te pareció? Pues lo bueno es que tu mamá tiene un buen coche, bro. Si no, estarías perdido. Pues mi mamá no tiene idea del coche que tiene. Se lo compró porque le gusta el color. Levanta muy bien, ¿eh? Pues mi suegra se hizo súper bien en comprarse. Lo importante es que te gusten las cosas sin importar lo que cuestan, ¿o no? Por supuesto. ¿Ya estás listo? Estoy más que listo. No me vas a ver ni el polvo. Empecemos. Que ya quiero recuperar la lana que perdí. ¡Bien! 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 Ahora sí sabes lo que es perder. ¿Dónde está mi lana? ¿Qué te pasa? El que ganó fui yo, así que tú me debes. No, ni dinero. No te pagues el dinero. ¿Dónde está? Ya, corre, corre. La policía. ¡La policía! ¡La policía! No, 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 no puede ser. Voy a encontrar un taller mecánico abierto a esta hora. Ojalá que todos los clientes fueran tan guapos como este chavo. ¿Me llamas a una grúa? No inventes. ¿Era es la que viene a salvarme la vida? Claro que yo te voy a salvar, ¿cómo la ves? No, esto debe ser una broma. No, y mira, no te lo tomo mal, porque yo estoy acostumbrada a que los hombres crean que no se dé coches. A ver, abre el cofre para ver qué tiene tu carcacha. ¿Carcacha? Pero es casi nuevo. No, no, no lo vas a poder arreglar. Mejor súbelo a la grúa. De que te lo arreglo, te lo arreglo. ¿Cuánto apuestas a que no? No me gusta apostar. Pero te voy a demostrar que las mujeres también sabemos de mecánica. Más o mejor que los hombres, ya lo verás. A ver, dale marcha. Espera. A ver... A ver... Dale. ¿Lo arreglaste? Te dije que yo podía. ¿Cómo lo hiciste? Con polvos mágicos de mujer. Ahora, ¿quién se arregla y quién? En serio, mil respetos. Tenías razón. Para que veas. Pero eso sí, tienes que llevar el coche al taller para que lo revisemos bien. Lo pude arrancar, pero hay que cambiarle las piezas. Esa es la dirección. En cuanto pueda, yo lo llevo. Tú hubieras apostado que hubieras llevado un parito extra. Ya te dije que eso no va conmigo. Pero eso sí, estás en deuda, ¿eh? Estás en deuda conmigo. No, 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 no. Ay. Qué suerte, tú. Estaba guapisicísimo. Dale. ¿Lo arreglaste? Te dije que yo podía. ¿Cómo lo hiciste? Con polvos mágicos de mujer. Ahora, ¿quién se arregla y quién? ¿Quién me iba a decir que esa chava me iba a tapar la boca? ¿Qué pasó? Pensé que ibas camino a tu desayuno. Ya les avisé a mis amigas que no voy a ir porque el coche se paró y no quiere arrancar. Ya te he dicho que no comas tan a prisa. ¿Estás bien? Sí, ma. ¿Pero qué le pasó a tu coche? Ay, no lo sé. Iba bien y de pronto se paró aquí a dos calles. Te voy a decir a uno de mis empleados que se encargue de una vez de tu coche. Ya luego vemos qué pasó. No, no, no. No es necesario, pa. Yo conozco un taller que puede ir por el coche para arreglarlo. No te apures. Pues en cuanto llegue a la oficina mando a alguien para que se lo lleve a la agencia. No, pero yo puedo checarlo antes de irme a la escuela. Además, en la agencia se van a tardar años. Ya sabes cómo son. Ay, no, por favor. Es horrible andar sin coche. Deja que Axel se encargue de arreglarlo para que me lo entreguen lo antes posible, ¿sí? ¿En serio qué te pasas? ¿Cómo se te ocurre dejarme botada? Si no hubiera sido por search, de seguro ya estaría en la policía detenida. Ay, discúlpame, nena, pero cuando vi las patrullas solo pude pensar en que si me agarraban con el coche de mi mamá no me la iba a acabar. De seguro fue el oso, o sea, de todos. Todos se burlaron de mí, además de que tú te olvidaste de mí. Ya, no te enojes, nena. No vuelve a pasar. Pero la próxima vez tú también ponte lista. De verdad que eres súper odioso cuando te lo propones. Y no, ni creas que me vas a incontentar tan fácil. Vas a tener que consentirme y mucho. Octavio, qué bueno que te veo para que me pagues lo que me debes. Tú eres el que me tiene que pagar a mí, yo gané. Claro que no. Si quieres, pregúntale a los demás para que veas que yo gané. Yo no voy a confiar en la palabra de nadie. Y como la policía no nos dejó saber quién ganó, no te voy a pagar nada. Hazte como quieras. ¿Bueno? Joven, soy Nico, el mecánico. Para avisarle que su coche va a estar en la tarde. Uy, es la mejor noticia que he tenido en el día. Saliendo de la escuela paso por él. Gracias. Un problema menos. Ponle el escáner, hijo. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Oiga, qué bueno que pudo arreglar el coche el mismo día. Mi mamá se va a poner bien contenta con esa noticia. Tenga por seguro que le quedó como nuevo, joven. Nada más que se pueden dar una bolsita para probarlo. Aguánteme tantito. Ahorita le entrego su coche. Sí, sí, sí. No se preocupe. El chiste es que quede bien, ¿no? Sí, no. Oiga, fue una chava a echarme a andar el coche. ¿No trabaja aquí en el taller? Claro que sí. Se trata de mi nieta Celeste. Como me agarró dormido, se fue sola a dar el servicio. ¿Y ella fue a probar el coche? No, ella está en la escuela ahorita. Pero no tarde en llegar, joven. Mire, ahí viene. ¿Celeste? Sí, soy de la que te reíste por ser mujer y que te arregló tu coche. Guau, qué chava. Sin gracias, preciosa. Y lo trajo para que se lo termináramos de arreglar. Juan lo está probando. Hija, llévate al muchacho a la casa y le invitas una agüita de limón mientras regresa. Sí, abuel. No te preocupes por el cliente. Ya lo entretengo. Sígueme. ¿Y en serio quieres estudiar paramecánico? No lo digas como si quisiera hacer algo malo. La ingeniería en sistema automotrices sirve para diseñar coches y motores. ¿Quieres ver los diseños que tengo? Sí, 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 claro que sí. Igual y me animo para estudiar lo mismo. Ven, vamos a mi cuarto. Ahí tengo los diseños que he hecho. Vamos. Ven. Mira, estos son todos los diseños que he hecho. Los coches están padres, pero la verdad no entiendo nada de los motores que están aquí. Es que no sabes. Pero mira, si se fabricaran estos motores, los coches tendrían mucho más potencia y correrían mucho más. ¿En serio? Claro. Sí, no es por nada, pero pienso en todo. Mira, por ejemplo, este, así como lo diseñé, tiene más caballos de fuerza. Casi, casi es como un motor de coche de carreras, pero para un coche normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? Perdóname, pero no soy de palo y ya no puedo. Perdóname, pero no soy de palo y ya no puedo. Perdóname, pero no soy de palo y ya no puedo. Me gusta ver el cielo, ver lo grande que es. Yo la verdad no me había dado cuenta, pero cuando estoy contigo disfruto todo. Hasta lo que veo todos los días. ¿Y sabes qué otra cosa me gusta del cielo? Que a veces que es del color de tu nombre, celeste. Una chava increíble de la que creo me estoy enamorando. Ay, ¿cómo crees? Nadie se enamora en una semana, que es lo que llevamos saliendo. Pero yo sí. Incluso hay personas que se enamoran con una mirada. Ay, no. Ya tengo que regresar a la prepa o solo que me huele otra materia. Nada de eso, muchachito. Ya te vuelas una clase por mí y ya no te vas a volar otra. Y para asegurarme de que vas a entrar, yo misma te voy a llevar a la escuela. ¿En eso? Ay, sí, claro. ¿Qué tiene? Ok. Va a ser una forma original de llegar a mi prepa. ¿En dónde todos van en coches del año? Ay, ¿qué te pasa? Si mi grúa es como una carroza. Diferente, pero funciona muy bien. Pues vámonos para que nos estraga tarde. Vámonos. ¡Qué bárbara! ¿Y cómo me gusta? ¡Ja, ja, ja! Ay, está increíble.